Géraldine Bazán Géraldine Bazán Géraldine Bazán Lo admite porque es algo normal Géraldine Bazán ha reconocido que hace como 15 años Ella se sometió a una rinoplastia Sin duda alguna ella está bastante conforme con los resultados Y por esta razón No se sometió a ningún otro arreglo Todo este tema viene gracias a una publicación Que hizo Géraldine Bazán en su cuenta de Instagram Ciertamente ella nos confundió bastante Y todavía no logramos entender el contexto Bajo la descripción de esta fotografía En esta imagen ella luce como siempre muy guapa Pero ella escribió Hashtag yo soy fea y muy afortunada Si así me va de fea Me vale como me iría de bonita La suerte de la fea Ja 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 Hashtag suertudota Y hashtag bendecida A través de una entrevista reciente Géraldine Bazán confesó Que esas palabras no eran sobre algún tema en específico Sino que más bien fue como respuesta A los comentarios que hacen en redes sociales Donde la gente fácilmente juzga la vida de los artistas Esto más que nada sin que los conozcamos personalmente Por esta razón Géraldine hizo un ejercicio Que le resultó bastante interesante Géraldine confesó que para nada se siente mal Con el cambio físico que ha tenido Por el contrario se siente más orgullosa que nunca de sí misma Además Géraldine confesó que a ella le fascina Ser una fuente de inspiración para muchísimas personas Géraldine nos ha dicho que en la vida Se puede todo Lo único que necesitamos es un poco de disciplina Y por supuesto mucha, mucha constancia Últimamente hemos visto como Géraldine Bazán Tiene la vida increíble Y eso también incluye a su nuevo novio El empresario queretano Luis Rodríguez Murillo Poco a poco él ha perdido esa timidez Y ya se ha puesto a comentar las publicaciones de Géraldine Esta relación salió tan pública Que ahora Géraldine también le responde Ojalá que pronto nos abran un poquito más de su corazón Y nos cuenten más detalles acerca de su noviazgo Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye Chau 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 Gracias.